¿Qué tal, Rosita? Bienvenidos otra vez a la campaña de AsusCrit y vamos por el fruto de la edad. O sea, ese fruto, ¿cómo lo consigo? ¿Me lo quitan? ¿Lo vuelvo a conseguir? ¿Me lo siguen quitando? ¿No es divertido? Fuck. ¿Por dónde va este güey, eh? Espérame tantito, ¿ah? O sea, dicen que este güey es el más ágil, cabrón. Yo creo que es el más putolento. ¿Qué andas haciendo, morro? ¿Listo? Me voy. ¡Ah, pinche gordito! Pues sí, pero me chinga el gordito, ¿qué es lo que importa? ¡Pinche trovador! Se atraviesa el trovador, la vieja, la puta, el otro. No, hombre. Todos los hijos de perra, posibles. Ok. Tengo que elevarme. No tienes a dónde huir, estúpido. Le he perdido de vista. Dice, no tienes a dónde ir. Y le dice, le he perdido de vista. Ok. Somos anónimos de nuevo. Tenemos el fruto del Edén. Tenemos un chingo de billetes. A la madre ese güey. ¿Sabes de dónde lo asesinó? Ok. Qué bonito. Ay, qué pop. Ahí, por él. Que la salchina está moviendo. Ok. Más allá de esos estropios instintos, jueves. Debe morir. ¿Yo? ¿Por qué me quieren matar, hombre? Bien buena onda. Soy esio. No me cojo solo porque no me alcanzo. Auditore. Es neta, güey. Que no puede pasar por ahí. Hay que ayudar al buen esio de vez en cuando. Bueno, y ya que tengo... Ya que tengo el fruto. He matado a más de la mitad de la población de güeyes malos que había. Qué chingado sigue. Listo. Se acabó la pinche búsqueda. Siendo porque prácticamente he hecho de todo. Dios es destino de este sacrilegio. ¿Cómo podéis tratar a su profeta de esta manera? ¡Las vemos! ¡Herejes! ¡Os quemaré por esto! ¿Me oís? ¡Arderéis en la tira! ¡Ay, qué quieren que haga que lo salve, no? Nadie merece morir con tal sufrimiento. ¿Qué quieres? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Eres tú? Sabía que llegaría este día. Por favor, ten piedad. La tengo Vete Y que sea tu dios quien te juzgue Requiesca Timpache ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar Y vi a mis seres amados morir traicionados Por sus presuntos amigos La sed de venganza me ofuscó Y me había llegado a consumir De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron Para superar mis instintos Nunca me adoctrinaron Pero me enseñaron a buscar respuestas No necesitamos que nadie nos diga Qué debemos hacer Ni Sabonarola Ni los Medici Somos libres para seguir nuestro propio camino Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad Y quienes renuncian a ella gustosos Pero es la capacidad de elegir Nuestra verdad La que nos hace humanos Cerrar la boca, ¿no? No hay libro ni maestro Que pueda ofreceros las respuestas Ni mostraros el camino Elegid vuestro sendero No me sigáis a mí Ni a nadie más Y el aplausito Un algo Me moría chupas completada Bueno, ¿y cómo no voy a matar al español? Quiero matar a ese güey Supongo que es el que queda ¿No? Ya sería como que otro pez Tener que ir a matar a otro güey ¿Quién sabe a dónde? Ok Te he perdido Chingas Te he perdido un caballito Cabrón Que te den los güey No Te dejan a pata ¿No hay un caballito por acá? Caballito Caballito Bueno Pues no No hay caballo Ya llegamos Pinche caballo Vente para acá, hombre Que por cierto Hablando de caballos El güey dice que se murió En los 15 de rubí Porque lo atropelló Su propio caballo Bueno, no sé si fue Su propio caballo Pero el vato fue Por la fama Supuestamente no Por los 10 mil pesos Y se murió Se lo llevó la verga Por andar de pendejo En esas mamadas Por eso, raza Es que no debemos De hacer pendejadas Qué bueno que estoy Aquí en la villa, güey Porque precisamente Tengo No tengo mucha Tengo un putazo De lana aquí, güey Pero de a madre, güey Miren Eje Pinche morra Ya se lo quería chingar A ver, espérame Puños Buñorno Buñorno Hola Hola ¿Quieres echar un vistazo A la lista? Claro, échale Vamos a ir construyendo Esta pinche ciudad, güey Supongo que me darán Un logro Por completar Todo esto, ¿no? Y ya Se acabó Buen viaje Está todo renovado Cabrón, ¿qué pasó? Valor 39.000 ¿Qué está pasando? ¿Eh? Los datos están estropeados No, borra eso Aquí dice que están incompletos Son las páginas del Códice Parece que Ezio Las tenía todas Cuando se produjo este recuerdo Claro ¿Y cómo voy a encontrarlas? Espera Parece que Ezio Lleva un mapa Lo habrá cogido Durante una de las secuencias Corruptas Según esto Te mostrará la situación De las páginas Del Códice Que faltan ¿Lo localizaste? Ok ¿Es en serio, güey? Tengo que No mames ¿Qué? Tengo que encontrar 30 páginas Del pinche Códice Me están mamando ¿No? No 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 es cierto No es cierto No es cierto Shit O sea Tengo que irme Venencia Florencia La Toscana Que esto Esto no está cool Porque entonces Voy a tener que ir A un chorro de lugares Nada más Por las páginas Es lo último Que me falta Las páginas Y ya Y así Desciframos Que era lo que decía La cosa esta Ok Merga, güey O sea Que tengo que ir De lugar en lugar Yendo por las páginas Raza Esto no lo puedo hacer Buenasera Estamos de acuerdo Que esto no me puedo Poner a grabarlo Imagínate Pichis gameplays Encontrando páginas Fuck, Raza Bueno, pues aquí es Donde me toca chingarle Y regresa ya Cuando las encuentre Todas Si pasa algo interesante Pues lo grabaré Bueno, Raza Pues después de estarle Chingando Durante bastantito tiempo Ya tengo las 30 Así que supongo Que ya puedo entrar ¿No? Ya Ay, güey Y ahora me esperan Todos Que ha habido Parece que aún Tienes que traducir Todas las páginas Del códice, sobrino Así es Ve a ver a Leonardo Y que él dé sentido A su contenido Solo así Podremos empezar ¿Mmm? Ah, está aquí, güey Dije, no mames Lo tengo que ir A buscar Hasta casa De la chinga Leonardo Ezio Me alegro de verte ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! Has encontrado Otra página ¡Qué emocionante! Esto va Aquí abajo Subo eso Allá arriba Y lo junto Con... Lo tengo ¿Y por qué otra vez Me echaron Para acá Chingados con esto? A ver Vamos a recoger La lana Esto no, pues Esto no, pues ¡Bien! Puro Puro billetito Este pinche Esio Mató a todos Y aparte Acabó a millonetas Pues no La cabrón Llegó el momento Vamos a terminar Lo que mi padre Y tú empezasteis Hace tantos años Así sea Tal vez consigamos Dar sentido Por fin A esta profecía Y malograr Los planes Del español Sea cuales sean Debemos empezar Localizando la cripta Las páginas Del códice Nos guiarán Vamos a estudiarlas Pono que Pono que El otro Vuelas iba a descifrar Y que la chingada Ok ¿Cómo está el pedo Este? Ya pasó Hace varios días Con el actifarto Han sido semanas Mesas Ya estoy seguro De otros Vienen de cuando en cuando Para traerme comida Para entrar y extraerme Dice que debería apartar Porque estos estudios Malik Incluso me ha sugerido Que los andaner por completo Pero no estoy dispuesto A renunciar Todavía Tenemos que acabar Entendiendo el fruto Del edén Mierda ¿Pero esto será así? Supongo ¿No? No, no creo Que esto sea así La neta Que la chingada Ok Ahora sí Ya tiene sentido Este pedo Es un mapa Ok Este es África Este es África Pero es pichis Clases de geografía Papus Ok Este va aquí Esta madre Va acá Acá A cabrón Ok Hay que ir completando El marquito Perfecto Y luego esta Muy bien Muy bien Es Es un mapa mundi Completo Pero en él Aparecen tierras Que no existen O no sabemos Que existen Imagino que aún Hay que descubrirlas O redescubrirlas ¿Cómo es posible? Quizá la respuesta Está en la cripta Entonces veis Donde está No No puede ser La cripta Al parecer La cripta Está en Roma Entonces el español Por eso hizo Que la nombraran Papa Ahora lo entiendo No solo ha conseguido Acceso a la cripta Sino también Al cetro ¿Qué cetro? El códice Habla de dos llaves Dos fragmentos Del edén Imprescindibles Para abrir la cripta Uno Es el fruto Y el otro Es el cetro El cetro papal Es el segundo Fragmento del edén Hemos buscado Estas respuestas Durante largas décadas Y ahora Por fin Las tenemos Quizá el español También las haya encontrado Si descubre Cómo entrar En la cripta El fruto Del edén Parecerá Una baratija Debo ir a Roma Y encontrar la cripta ¿Qué vais a hacer Los demás? Nos dedicaremos A causar Problemas En la ciudad Y así tendrás Más libertad Para llevar a cabo Tu búsqueda Cuando estés listo Házmelo saber Sobrino ¿No puse una vez? Listo estoy Listo estoy Roma nos llama Edzio Házme saber Cuando estás listo Para partir ¿Se lo quiere decir A Roma, claro? ¿O? La última secuencia De esto 1499 La va a tener Que entrar Al Vaticano Miércoles Mira todas las cosas De los romanos No sé Hoy, güey Infiltrate en la Capilla Sixtina De Sina Rodrigo Borghi El Español La Capilla Sixtina Sea por acá Ok No Bueno, ¿y cómo quieren que me infiltre, güey? Si será por este camino Tengo mis dudas Me mato a este güey Primero Y lo matamos al otro Y lo matamos al otro Lo matamos a este Lo matamos a este Listo Hemos entrado Debe estar en alguna parte Mirad Está justo ahí Muérete ya, papacito Por favor Muy bien Supongo que tengo que ir Por arriba Si Otra palanquiux Aquí no puedes subirte ¿Qué haces aquí? Ahí No dejéis Voy a poner Estos güeyes Dale cabrón Era puro pinche cocotazo Quitse la chingada Ok, ahora me convertí en el zorro ¿Es neta, güey? Ok, ya está muy bueno Creo que esta batalla Me la puedo haber ahorrado Ja, ja, ja Me falló Mira, y el caballo Aprovechando Debería esculcar en esos güeyes A ver si Neta, güeyes Neta, güeyes Yo pensé que el caballo El caballo los puede atacar Creo que los puede atacar Nada más hay que leer bien las instrucciones Capón Ahora las por detrás Por lo menos Cada güey Cada güey tiene como que sus propias Ok O sea, ya no me sirve esto Muy bien ¡Ahí está! ¡Le tengo! Déme saquearlo Porque necesito botiquines Que estos güeyes a huevo traen Espérate, güey, seleccionate Otro güey por la espalda Está pinche viejo cobarde Dale cabrones A los dos Por andar de pinches Gandallas Ahora hasta te ponen La música acá ¿A dónde crees que vas? ¡Vamos! Yo me los puedo pelar Estos güeyes No hay necesidad Como de que esté peleando Con ellos Todo el pinche día ¡No le veo! ¡Ahí! ¡Moveos! ¡No le veo! ¡Nil! ¡Agárrate güey! De pajar en pajar Cuenta, chiquitón ¡No, no lo hará! ¡Maldición! ¡Se nos escapa! ¿Dónde? ¡Dispersado! ¡Sí, güey! ¡Next! Y seguimos asesinando güeyes Adiestra y siniestra ¡Hasta la que no existe! ¡Ah! ¡Ah! Como que estos no vienen tan... Yo creo que andaban crudos estos güeyes Como que están muy apenejados No les digo güey Mira el otro güey tragando pizomate ¿Qué está haciendo? Y ya lo iba a matar güey este güey Lo quitó güey Ahora soy alguien conocido Pues claro güey Rojadizos no güey No necesito medicina No, vámonos Otro güey Evita que te detecten No, mamá Tengo que salir Y ahora Mamá está Mira está atorado Que aquí sí lo siento Tengo que tener esta madre puesta Tengo que seguir avanzando Y no había otra Yo ya he visto a ese tío ¡Maldito seas! ¿Otra broquita? ¿Por qué yo? Siempre en mal sitio y en mal momento Ten piedad Ten piedad ¡No me mates por favor! ¡No me mates por favor! ¿Tienes ese de ahí? Por favor ¡No me mates! ¡No me mates! Que por aquí debe estar ese güey ¿No? ¡Ándale cabrón! Hasta gusto me da finalmente Haberme echado ese güey Creí Creí que ya lo había superado Pero soy humano He esperado tanto He perdido tanto Requiescate impasse, bastardo Me temo que no ¡Ándale güey! ¡No! Ok, ¿por qué está matando a todos? ¿Cómo es que lo resistes? Ya veo Muy amable por traerme el fruto ¡Ahora dámelo! Vete al infierno Siempre tan obstinado Igual que tu padre Alégrate Hijo mío Pronto te reunirás con él ¡Vas a darme el fruto! Me van a putear 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 Ok, este es más jalado todavía Fascinante Tienes un poder impresionante Pero si crees que te vas a salvar Estás muy equivocado No pueden detenerme Ok, tengo que ver cómo matarlo Te haré pedazos, asesino ¡Se está persiguiendo, puta madre! Ayúdenme, hijos de la verga Para que se los pago Ok Un truco astuto Pero inútil Tienes motivos para temerme Ok, si le voy bajando Ya decía ¿Por qué no le bajo nada? Oye, muévete Estás tratando de esquivar ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Pues como seis botiquines Andale, güey Mira ese pinche Matrix ¡Qué pedo! La pinche Capulina ¿Y los motivos vas a temerme? La pregunta es ¿Cuánto tiempo podrá resistir ese güey? ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Que esto me preocupa, güey Entonces resulta que Que el güey es un pinche ninja Con el báculo ese, ¿no? ¡Vale, perro! ¿Lo te vas arrinconado? Todos Un truco astuto Pero inútil Tenía bien duro este pinche gordito Te haré pedazos, asesino Ok Claro, es que sí me Como que sí me está haciendo pedazos ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Ahí está Bueno, necesito que los otros güeyes lo ataquen Te haré pedazos, asesino O perderme Perderme con ellos, güey Pero Como que esos güeyes no hacen mucho No puedes detenerme Espero que no se cure Porque si no ya valió madre Esto Bien cabrón Bueno, aquí podemos estar todo el día A ver con las dagas Que se supone que es más rápido Un truco astuto Pero inútil ¿Listo? Después de agarrarlo como piñata No No consentiré que me lo quites Se acabó, Rodrigo Deja de luchar Y te prometo que el final será rápido De veras, Etzio Si estuvieras en mi situación Te rendirías con facilidad ¿Por qué no lo averiguamos? A la mierda Ahora es invisible Por fin Ahora Me encargaré de ti ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? No, 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 no. ¿Qué lugar es este? No, no, no. ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? Lo voy a amadrear. ¿No sabes lo que hay en su interior? ¿De veras quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? Dios, dentro de la cripta está Dios. ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y querubines. Una imagen preciosa, pero la verdad es mucho más interesante. Esta pinche imitación de triple A, ¿qué pedo? Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. La busco a probación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al fruto. Bueno, creados para someter a los dioses. Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo. Un libro, por cierto, escrito por hombres. Tú, que eres el papa, ¿desprecias así el texto sagrado de la religión? Eso yo le doy la razón. Tan ingenuo eres. Me hice papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición, igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos tiempos. Tienes que acabar de hablar, ¿no? ¡Va, perrito! ¡No puedes! ¡No! ¡Es mi destino! ¡Mío! ¡Yo soy el profeta! ¡No lo va a matar! ¡ planetary. ¡No lo va a matar! 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 Salud, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo, para darle las gracias. Debemos hablar. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merva. Antes fui Merva y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tyria. ¿Sois... dioses? No, dioses no. Solo llegamos antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estar. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es... nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo, sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje, pero debes guardar silencio para que nos comuniquemos. Escucha. Escucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba intacto. Vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos. Que os habíamos dado en la vida. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos. Y ambos deseábamos la guerra. Ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Requirió sacrificio, fuerza, compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestra. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpretan. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos. Construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra. Para protegernos. Y salvarnos del fuego. Si los encuentras. Si salvas su obra. Tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Por eso hay que encontrar todos los fragmentos del Edén. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. Ándele, güey. O sea, es un mensaje del pasado para los que están en el futuro. ¿Pero qué coño? Jolines, macho. Qué locochón, raza, eh. Está muy padre cómo te la dejan caer así como que sabes que el mensaje... Te la has estado partiendo a la madre como es yo, pero al final no. Al final, mi estimado, el mensaje es para Desmond. Que está en el futuro y son los que están protegiendo el pedo. Entonces, de aquí se desencadena todos los fragmentos del Edén y en algún momento tiene que terminar. Después de unos diez minutos hasta aquí. Diez mil Assassin's Creed, ¿verdad? Necesito todo mi equipo listos para irnos antes que ellos. ¡Desmond! Ya, ya. Sean, quiero que Rebeca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Es que están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron. Me sorprende que hayan tardado tanto. Ahí todavía tengo que ir a matar a esos huellas. ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar y después qué. Tenemos otra guarida. Esta tenemos compañía. El camión está allí delante. Señor Miles, qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable. Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueña con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Stilman. Hace tiempo le salvé la vida. ¿Se acuerda? ¿Es así como me lo paga? Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi lado durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Estoy de acuerdo. Bueno, ahora en el mundo real echando el asesinato. Bueno, ¿y por qué estos güeyes no traen armas? Estamos en el mundo moderno. ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Qué pasará si me dejo madrear? ¡Listo! Desmond, tenemos que irnos. Por fin llegáis. Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta. Rápido, Desmond, debemos irnos. Ya tendrás otra ocasión, Desmond. Warren acabará llevándose su merecido. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte. Allí estaremos a salvo. Aunque sea poco tiempo. Tengo que analizar las grabaciones de la sesión y averiguar qué está pasando. ¿Y después qué? Allá vamos. Os tengo a todos conectados. Nos espera un largo viaje, así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el ánimos. Vale, pero antes tengo algunas preguntas. ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados. Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza. ¿Entonces es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la tierra? Lo dudo, pero tampoco lo sé. Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando. Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos. Es todo teórico, pero si ocurriera, el planeta podría volverse geológicamente inestable. Muy inestable. Ya sé que todo esto parece pseudociencia, pero está claro que la gente de esa primera civilización sufrió una gran catástrofe. Y aquella mujer, Nerva, parece creer que va a volver a ocurrir. O sea que estamos jodidos. Aún no lo sé. Seguiremos mirando las grabaciones. Y tú dédicate a buscar en tus memorias. Quizás se nos haya pasado algo. Muy bien. Mejor será que empiece ya. ¿Qué loco? Entonces supongo que hasta aquí... Ya no sé ni cómo se acaba esta madre. Acción completada. La vuelta de un viejo amigo. ¿Y loco? Ok. Y ahora pues continuamos en la... ¡Uy! ¿Este pinche del tesorito? ¿Me siguen dando más lana? Ay, güey. Pa' 280 de esos pinches cofres. Pa' que los ponen, güey. O sea, si ya te metiste todo... Bueno, más bien ya acabaste todo. ¿Ya pa' qué chingónitas el dinero? A la mierda. ¿Dónde estoy, güey? Ok. Esto es nuevo. ¿Qué onda, amiga? Pusimos plumas y... ¡A la puta! ¡Ocho de cien plumas! Que uno que me dijeron... Es que necesita las plumas para que todo quede a toda madre. Bueno, raza. Pues hasta aquí vamos a dejar esta campaña. La verdad está muy bueno el juego. Si no lo han jugado, pues bueno. Tienen la oportunidad de comprar la colección de Ezio. La vamos a seguir jugando. Nada más que ahorita no voy a empezar directo con otro Assassin's Creed. Vamos a irnos a Uncharted 4. Ya para terminar esa saga, mis estimados. Porque nos falta bastante. Y bueno, espero que les haya gustado episodio largo. Pero muchas gracias por apoyar la campaña. Yo soy Mima El Capón. Y nos vemos, raza. Hasta luego.